Vamos a ver, vamos a conectar. Saludos. Adelante, Vladi. Muchísimas gracias nuevamente. Buenos días para los que conectan con nosotros a esta hora. Desde San Francisco de Macorís, en vivo, a través de mañana, le presentamos el panorama de cómo amanece la provincia cabecera, bueno, el municipio cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, a propósito del llamado a paralización de labores por 48 horas, convocado por el movimiento social y popular de esta demarcación. Así luce en esta ocasión el sector Rivera de Jaya, otro de los populosos sectores de esta localidad, y bueno, que para eventos como este se acostumbran siempre a lanzar mucha basura, muchos desechos. Ayer cruzamos por aquí y observábamos que había mucha basura. Sin embargo, al parecer, el ayuntamiento municipal optó por, en horas de la noche, recoger la basura. Y contrario a lo que esperábamos ver, como lo observábamos ayer, justamente en el día de hoy observamos una ciudad más limpia en lo que tiene que ver en esta zona. Permanecen apostados en esta zona, permanecen apostados los miembros, los agentes de la unidad especial contra motines de la Policía Nacional, quienes desde el día de ayer, como le he dicho, se encuentran aquí en San Francisco de Macorís, desde su llegada en el día de ayer. Para proteger a la ciudadanía, decía el general de la Pantera Melenciano, para estar ahí, ¿verdad?, ante cualquier situación anormal que se pueda presentar en esta demarcación. Un cielo que luce en el día de hoy un poco desolado, algunas nubes. Se espera quizás que algunos chubascos puedan, hablando un poquito de tiempo, ¿verdad?, puedan acontecer en el día de hoy. Y este es el panorama que se vive aquí en San Francisco de Macorís, en esta cobertura total del programa de mañana. Bueno, vamos a ver, Willy, si conversamos con este dirigente. Bueno, vamos a ver, Jacobo, cuidado ahí, cuidado ahí, te puede quedar a mí. Vamos a conversar con este popular, aquí de San Francisco de Macorís, tu amigo Jacobo. Jacobo, tu evaluación hasta el momento de este llamado a huelga al despertar, ¿cómo tú haces, Francisco de Macorís? En esta mañana, a primera hora de la mañana, observamos que hay unos vehículos transitores, pero no vemos vehículos de coche. Sin embargo, siempre son provocaciones de parte del gobierno para que digan que la cosa está todo bien aquí. Veo que hay muchos comercios cerrados, a eso vengo, porque a mí no me gusta que me cuenten. Yo voy a ver el panorama, como hasta aquí en San Francisco de Macorís, porque nosotros siempre somos gente que digamos la verdad. Si sale un 90% o un 100%, lo digamos, si sale un 50%, lo digamos. Pero le hacemos un llamado al gobierno, le hacemos un llamado a las autoridades, le hacemos un llamado al general que no provoque en este pueblo, que ojalá que todas las cosas estén en orden, porque Macorís se sabe levantar. Y queremos que esos compañeros que hay presos de lucha sean sueltos, porque si no la cosa se va empeorando. Eso me huele a mí, como un trujillismo lo que ellos están haciendo, ¿entiendes? Porque tenemos derecho a una protesta. Esos muchachos estaban sentados compartiendo ahí y vienen y los agarran presos, ¿por qué? Si no andaban en la calle. Ellos estaban sentados en una esquina ahí compartiendo. Entonces se ve que es una represión que tiene el gobierno en contra de los movimientos populares. En la tarde de ayer las autoridades se realizaron, encabezado por gobierno, el director general, el director general, el director general, realizaron una reunión donde ustedes fueron convocados, sin embargo, no fueron. Ellos aseguran de que el gobierno invierte en esta provincia más de 12 mil millones de pesos. ¿Qué decir ante esto? Vete bien, yo como dirigente, yo no supe eso, que ellos convocaron otra vez. Porque nosotros somos siempre gente humilde y donde nos convocan, ahí vamos. Nosotros nos reunimos una o dos veces con ellos y ellos no tenían nada en mano. En San Francisco de Macon y en muchos lugares. ¿Cuáles son las posibilidades entonces de que esta huelga se pueda decir ahora mismo? Bueno, la levantamos. ¿Qué podría suceder para que eso? Bueno, yo siempre he tenido una posición y se lo decía a los compañeros antes de comenzar este movimiento huelgario. Que si ellos venían con soluciones, aquí no se quiere huelga por hacer huelga. Porque se paralizan los que son los trabajos de la ciudad. Pero yo decía que si ellos venían con aparatos que en dos meses que tuvieron, tenían que tenerlos preparados para que los bajaran aquí. Si vienen con aparatos aquí en San Francisco, en Saicedo, en La Guarana, en Pimentel, y esos otros pueblos que están llamando, a ellos se les hace fácil porque hay bastante frente de trabajo. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Porque no tienen una voluntad política. Y que sepa el pueblo que nosotros no somos los culpables. Los culpables son ellos por incumplir los que son acuerdos firmados más de dos años. ¿La huelga sigue por 48 horas? La huelga se mantiene por 48 horas y depende cómo se muestran las autoridades. ¿Cómo? Bueno, ahí están las declaraciones de un dirigente de los sectores populosos aquí en San Francisco de Macorís. Mi amigo Jacobo, ya ustedes han escuchado la posición de él, ¿verdad? Que parte de ese movimiento, la huelga incluso podría tomar otro giro y advierten, como les decía, piden, exigen la puesta en libertad de los dirigentes que se encuentran detenidos. Cobertura total desde San Francisco de Macorís. Llamado a huelga por 48 horas. Y usted se está enterando de todo, cómo amanece en este primer día a través de mañana. Ha sido todo por el momento. En cámara Ramón Hernández. De este lado Vladimir Paula. Retorno con ustedes. Bien, gracias Vladimir. Estaremos al pendiente de tu reaparición en estos procesos.